Vale gente, tengo hoy muchísima prisa porque como veis son las 2 de la tarde y no he subido el vídeo Así que voy a hacer la introducción muy rápida porque tengo que subir vídeo ya gente, ya Así que nada, hoy os traigo un vídeo muy guapo en el que carrileo a un amigo mío, vale, o sea Básicamente hago ganar la partida por él porque yo me hago 17 kills y él se hace una Así que el mucho no hace, básicamente le ha ganado yo la partida Así que gente, últimamente estamos subiendo bastante en apoyo a un creador, así que os propongo conseguir en el día de hoy 300 personas más en apoyo a un creador A ver si lo conseguís, el código es HugoFedef88, muy sencillito gente, me ayudáis muchísimo la gente que me apoya Y si me queréis seguir en Instagram, que es este de aquí, y mi Twitch que es el mismo, que siempre que hago World Cups y todo eso Las finales, semifinales, todo eso, siempre lo estoy en directo en Twitch, así que si os interesa un día pasado o lo que sea Solo me seguís, activad las notificaciones y cuando os notifique tal os decidís pasaros o no Pero bueno, la verdad que estoy bastantes días en directo, a veces hago partidas personalizadas y tal Así que yo creo que os renta bastante, seguidme en Twitch En mi Instagram todas las semanas subo varios clips muy guapos, así que ahí podéis reír bastante y subo muchas encuestas y tal Así que bueno, ya no hago más spam gente, os dejo con este videazo que realmente está muy guapo El pelo como que me lo tengo que cortar ya, no, no, no puedo más con este pelo tío, gente Y gente, casi se me olvida, suscribíos todos al canal y activa la campanita, eh Que últimamente la gente no se suscribe, hombre, por favor Os dejo con el vídeo, espero que os encante este videazo, que no tiene ningún desperdicio Esta silla ya, la otra la tengo que arreglar, así que ya veré que hago Pero bueno, mientras tanto, estoy con esta silla que estoy muy cómodo Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os encante Adiós ¿Cuántos crees que tengo yo, entonces? ¡Sup! Sí ¡Ojo! Estoy viendo, tranquilo ¡Dios, vaya luz! Pilla, 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 pilla luz ¡Compañero arriba, compañero arriba! Estoy subiendo, eh Va, suelo por ahí, yo voy por la izquierda Me lo hago, me lo hago, tranquilo Ok, 95 Estoy muerto Me lo has quitado, eh Nah, no pasa nada Es que es luz, chaval Pilla, pilla todo ¿Puedes llevar todo lo mini? ¿Hay más materiales abajo? Sí Tú lleva mini y yo llevo sorbete, va ¿Hay más materiales abajo, sí? ¿Y el bidón? Bueno, el bidón me las subo tanto Échatelo Para la vida que tienes, para que no se la echen a nadie más Ya Va, me lo he hecho Yo lo estoy grabando, eh Si la gano o algo, la voy a subir también Va Yo no llevo ni una kill, chavales Pero bueno Si usted lleva cuatro, así que No, seis ¿Seis? Ya no Hostia Vale, si usted lleva seis De puta madre Es que ya no se puede ver cuántas Que lleva tu compañero Eh, me han dado Hostia ¿La has pillado cuando estaba ya? ¿Ve a terminar o cómo? Casi Mmm, están aquí Va Están pegando muchos por aquí, eh Están pegando muchos por aquí, eh Y un huevazo Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Aquí, 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 Hugo Se están pegando un huevo Pero mazo, gente Me veo la mini-run ¿Lo ves, no? Ya veo, ya Tengo una aquí 80 menos, vale, buena Cuidado, dos ahí 33, 33 Uno en blanco Joder, y me la vuelve a quitar el cabrón Así ¿Cuántas que llevas? 9 Dios Dejame un poquito las kills, va Bla, más o menos Déjamela para que lleve ya Sí, sí, sí Hostia, es que cabrón No me dio un francazo Joder Aquí, aquí, aquí tienen mis, aquí tienen mis Llévatelos Los que sobran No, si yo tengo mis Ahora me doy Llévatelos todos los mis Y pilla el botiquín Voy full de todo Me voy a echar el botiquín, eh Para 18 de vida me lo voy a echar Vale, está killeado Ok, ok ¿Vas bien? ¿Bien? Sí Ahí salí Cuidado Buena, 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 buena Me ha matado, es un normal Espara, 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 espara Espara Hostia, me disparan por la espalda Me han reventado Me rusean por la espalda Ahí se pone, tío Me piro, eh Me piro, me piro a contigo Sí, sí, sí Sí, es que iba a 50 de vida Y me está He matado a esto yo también, eh Dame, mini, corre Sube aquí conmigo, corre Vale, no, 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 tengo Tengo, tengo Tengo, tengo de todo Dios, el loot que hay aquí, tú Vente aquí Espérame, espérame Espérame Teotras a este hombre Fíjate en todos los minis que puedas Bueno, nada, nada Yo ya llevo 4 minis 115 a 1 Buena, le han matado 100 a 1 Hostias Bueno, me lo he cargado, eh Dónde está a mí un poquito la skill, va Ya, ya Ah, bueno, ya Ya, guau Te lo rompo Hijo de puta ¿Estás bien? Buenísima ¿Cuántas skill llevas? Eh, 14 ¿14? Sí Está bien Hace mucho que no juego esta mierda, tío Encima estoy frío, estoy mal Pero bueno No sé ni cómo me hagas Hace mucho que no jugamos juntos, Hugo Que siempre que juegas conmigo pasa lo que pasa Eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad Siempre que juego contigo, tío Me hago un batido Hace mucho skill, loco A ver, recarga todo, eh Que no se te olvide No se te hagan nada Hostias Me hagan disparar Me voy, me voy, me voy Píllate la lanzadera que he puesto Corre, corre Tiene a 1 Vente, vente, vente Corre, en mi caso Vente Me estoy yendo, me estoy yendo Tranquilo Píllate la lanzadera Me matan, me matan No me han matado 16 de vida, chaval No me lo puedo creer 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 16 de vida No tienen Está 1 de vida 1, chaval, eh Construido, construido Fogata Colo muerto Se coño se me ha cambiado de posición esta mierda, loco Corre, corre, baja Dile que nos tiran esto y me muero Cuidado, eh, como nos vengan Verás Pero que es imposible Que no nos pueden dar Hostia, a ver como bajan Ellos no pueden bajar, eh Se van a matar de caída, mierda, hay que subir, tú Como se maten de caída yo me muero, eh Va, eh ¿Cuánto tienes de la trillota y metal? 999 y 500 Va, suda, está bien A ver si te toca arriba Si toca arriba subo yo, va ¿Cuántas lanzaderas tienes? ¿Cuántas? ¿Canzaderas? Déjamela a mí Así tengo que subir unos puntos Hazme caso Ahora no me toca el punto Si toca arriba hay que subir, eh Si toca arriba está más jodido Mucho ¡Vámonos! Hostia, pero A ver como van ellos allí, cabrón No, tío 16 kills no, tío, no Tío No sé Habrá alguna manera de que No subas, tío ¿Y cómo bajan, tú? Esos no saben bajar, eh Son tontos, tío, seguro Hay que ir por aquí, cabrón Para llegar a la zona ¡Ah! Les pilla la zona ¡No! Te lo he dicho, cabrón No saben bajar, tío Te lo he dicho Pero como no van a saber bajar, tío Bajar ¡Oh! No se ha oído gritar No se ha oído gritar ¡Vámonos! 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 Menos mal, menos mal, tío Menos mal, mancho Creo que es la primera final En la que quiero que sobrevivan Los dos finales ¿Sabes? Sí, 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 sí Deja a mí ¡Que vienen! ¡Hostias! ¡31! ¡Baja, bájate, bájate, bájate! ¿Te has tirado a la cedera, Hugo? Sí, sí, sí ¡Que no tengo! ¡Aaah! Vale, me he bajado Me he bajado, me he bajado Esa mierda, esa, cabrón No son malos, encima, eh La partida más rara de mi vida, tío Yo no saben ni cómo bajar Les tiro ¡Se ha muerto uno, tío! ¡Se da uno, tío! ¡Por favor, no mueras! ¡No, tío, no hay tres! ¡Por favor! ¡Por favor, no mueras, cabrón! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Y lo mato! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántas kills, bro? Es que a mí... ¡17, pero bueno! No está malo Ok ¡17 kills! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Adiós, chavales! ¡Qué diro, eh! ¡Venga!